...palestinos detenidos en sus cárceles y este proceso pone de manifiesto la situación que viven. Le detuvieron en diciembre por propinar este golpe a un soldado poco después de que dispararan una pelota de goma a la cabeza de su primo. La justicia militar de condenar a 10 años de cárcel. Y noticias de las últimas horas también desde Israel.